Definitivamente hay algo para cada uno de nosotros. Por eso ahora quiero invitarlos a ver lo que me llegó para el unboxing. Este segmento es presentado gracias a... Prepárate para desplegar tu mundo. Mira, trabaja y diviértete como nunca antes con el Galaxy Z Fold 3. O aprovecha la versatilidad y el tamaño compacto del Galaxy Z Flip 3 y su modo Flex que te permite tomar selfies con las manos libres. Aprovecha la preventa del 23 de septiembre al 7 de octubre en tu operador de celular o tu tienda de electrónica favorita. El unboxing de hoy va a ser del Galaxy Z Flip 3. Este modelo que tenemos aquí en la mano es el modelo de color blanco. Vamos a irlo encendiendo. Inmediatamente tenemos nuestra pantalla de bienvenida. Como pueden ver, es un teléfono flexible, fácil de llevar en un bolsillo y viene con sus pantallas tanto la interior, que pueden ver aquí, que es una pantalla AMOLED flexible, súper AMOLED flexible y tenemos también su pantalla exterior en la cual podemos programar diferentes informaciones que nos pueden salir o podemos incluso utilizarlo, como dijimos anteriormente, en su modo Flex, que nos permite tomar un selfie sin utilizar las manos. En el paquete también vemos la herramienta para poner el SIM card y también tenemos el manual y el cable de carga USB-C, que es el que viene con este celular. El soporta carga rápida, así que si ya tienen un cargador de carga rápida, lo pueden aprovechar también. Este es un teléfono que cuenta con 8 GB de RAM, viene con una batería muy amplia y también un procesador Snapdragon de última generación, que permite correr todas las aplicaciones que ustedes necesitan, sus redes sociales y todo lo que ustedes utilizarán en su vida en este celular. Y tienen la oportunidad de programar cosas como contestar la llamada, por ejemplo, al abrirlo, cerrarla cuando la cierran y muchas otras funciones que pueden utilizar a través de la programación de este teléfono. Es además también a prueba de agua, 30 minutos, metro y medio, si recuerdo bien las especificaciones, y es sumamente versátil para llevarlo a todos lados. Podrás encontrar tanto el Galaxy Z Fold 3 como el Z Flip 3 en preventa, en una oferta muy especial por parte de los amigos de Samsung, desde el 23 de septiembre hasta el 7 de octubre, en tu operador de celular o tu tienda de electrónica favorita. Y este fue el unboxing de la semana. Si hay algún dispositivo nuevo que les llame la atención y desean ver qué trae y si vale la pena comprarlo, escríbanos y con mucho gusto le haremos un unboxing. Seguimos con más de los increíbles invitados de Tecnología, Alcance y Solución al volver de este corte comercial.